Buenas tardes, Bárbara. Bueno, muy contento porque las obras van a un ritmo bastante importante. Lo único que a veces nos encontramos, como el edificio ya tiene sus años, es bastante antiguo, con cosas que nos sorprenden en la marcha y bueno, requiere un poco más de tiempo que lo establecido, pero bueno, no, no, están trabajando muy, muy bien. Hay un avance en obra bastante importante. ¿Qué se ha, digamos, culminado hasta el momento? ¿Cómo tienen pensado el avance en estos meses que siguen? Mirá, en lo que respecta a la cocina nueva, que se ha hecho totalmente nueva, prácticamente no digo que esté terminada, pero falta la parte eléctrica y cielo raso. Después están trabajando en lo que era la cocina antiguamente, ahora van a ser los sanitarios nuevos, que ya están avanzados, o sea, los divisorios, contrapisos, toda la parte de desagües, bueno, eso está bastante avanzado, conjunto con la parte de bar, y lo que es, que estamos viendo aquí, el salón chico que llamamos nosotros, bueno, está bastante avanzado también. Lo que queda es hacer íntegramente este frente. Bueno, en este caso, en este salón van a hacer todo un revestimiento, ¿no? Sí, correcto. Lo que vemos acá, bueno, ya la faja, primero tuvieron que sumar todo el revoke, parte floja y eso, se derribó íntegramente toda la parte del revoke, se hicieron las fajas para donde después se hace revestimiento, y la parte de arriba ya está revocado con los soportes para en algún momento, no se va a poner los aires acondicionados, frío, calor, sus cañerías, su instalación eléctrica, y esto es todo nuevo que se hace. Se siguen conservando algunos aspectos originarios del edificio, ¿no? Sí, 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 lo que es el frente tiene que quedar exactamente como está, y la puerta, que en este momento es de aluminio, ya la están haciendo nueva, digamos, igual a la que está en el bar, totalmente de madera, que tenemos que cambiar la que da el frente hacia la plaza, y el interior de este salón chico también, cielo raso, pisos, escaleras, eso se conserva como está.